bueno ahí está el señor betón villamán sexy crowe tv lion y solo tigre a mi me gusta el de cash, el de cash tú me puedes poner el de cash, el de cash pómele cash y viene, póngame cash a lo que yo sigo con la mención cuando lo tengan ready, díganme ya, sigue con la mención de Francis yo te sigo, mete mano oh oh come on, hoy en vivo el toxic crowe la máquina de cotorra de cabrón, la máquina de dinero se está buscando la funda, entrenando los videos cash 300 mil se lo busca, sigue Francis, sigue Francis, Francis, Francis míralo ahí, el toxic crowe hoy en vivo saludito para Vitico, Villamella Online déjamela ahí, Raimer como Tony Montro mixeando, ven ángel kamern anda jesuke dáme una cajita, dáme una cajita con el video Tráimen y su todo el mundo es la esquina, está jocando el cash la men, no lo ven caj estamos en cash AN ico todo el mundo vuelve deological le poniendo a la jespeta ya ramillo, la gispeta ya pa ven entre Robert cruz, cruz anda cuando, por, por maría lo que digan yo, de eso no me impacto ha condemned, vien aquí, vien aquí, déjame la música déjame la música hay mucha gente que se muere de un infarto Óyame, óyame, maluchín, 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 maluchín. Y ahora estamos en cash. Usted se quiere anunciar. Pague, venga, hagáme el cor, hagáme el cor, muchachos, venga, venga, ven. Venga, hagáme el cor, usted va a decir, pague. Usted que se quiere promocionar. Pague. Usted es el que canta, que no lo conoce nadie. Pague. No, usted es el que tiene una fiesta y quiere. Pague. Yo quiero poner un anuncio, usted es amigo mío desde chiquito. Pague. Yo soy Primo de Rhyme, ¿qué tú sabes? La menor nota se conocí. No, que yo soy amigo de Jennifer. Pague. Porque no estamos en eso. Aquí hay que pagar todos los meses, óyame esto. Fájame un chismar para que me entiendan, para que me entiendan. Aquí hay que pagar 300 mil pesos mensuales. Y hay de dónde buscarlo, hay que buscarlo de dónde sea. Así que no estamos en cotorras ni ni nadie. Todas estas mujeres hay que pagar, hay que pagar todos estos técnicos. Tengo como 700 empleadores. Hay que pagar. No me eres Nico en la calle. Diles ahí, ¿qué es lo que tú tienes? No me vengas, que cotorras, que correré. Que yo soy mi tico, mi llame yo online, pome la vaina. Pague. Todo el mundo pay. Everybody pay. A los que viven allá en los U.S. Ya, ya lo saben. Toxicrow y en vivo. La máquina de cotorras que es la máquina del dinero. La máquina de cotorras que es la máquina del dinero. Así que estamos en cash. Ya lo saben. Vamos para la pausa y cuando regresemos ya viene DJ Jota con la 100% News. No se muevan. No se muevan. Toxicrow. Lo que yo lo consiga yo de eso no me jarto. Jarto. Cuarto. Es tan desgraciado que por allá hay mucha gente que se muere de un infarto. Cuarto. Es tan importante que cuando tú lo consigues de una vez tú pongo un salto. Sí. Cuando te buscas la funda, las mujeres que sus cero se convierten en vagabundas. Eso es lo que abunda. Y si te ven el maquinón quiere que tú se lo vayan. Y mujeres que me odiaban cuando me ven con el crush. Quieren que yo se lo m... Crush. Todo el mundo en la esquina está joseando el crush. La menor no trae coro si no tiene el crush. Todo el mundo en la esquina está joseando el crush. La menor no trae coro si no tiene el crush, crush. John Neon en el beat. Tú lo sabes, haciendo. Chromo también está haciendo. Danny Punto Rojo buscándose. Crush. El clásico con el crush. Victor V anda atrás del crush. Diles ahí. Cien por ciento urbano. Johnny Barrett. 100% with Johnny Barrett. Cien por ciento urbano. Banca La Mina. La banca del pueblo. Una sucursal ubicada en cada punto estratégico. En cada punto del país. Pagamos los tickets ganadores en cualquier sucursal. Banca La Mina. Con la administración de su presidente Raúl La Mina. Con más de 15 años cumpliendo la hora de pagar con la garantía de la Lotería Nacional. Banca La Mina. Banca La Mina. La banca del pueblo. Banca La Mina. Banca La Mina. Ley de la pandemia. Banca La Mina. Yo soy un desacatado, siempre ando a siete y pico. Yo no amago, tú estás claro, yo lo hago con todito. Ey, dime cuál es tu meneo. Yo también soy tiguerón, lo mío, yo lo joseo. Sé que fue de 20, yo he tenido más bobo que un recién nacido. He aprendido a través de los años, a vivir de los líos. Espéralo muy pronto en tu página favorita. Espera a ti lo que te espera es lo que yo voy a darte por ojo. El tiempo muere, pasa y vuela, yo tengo mi escuela para que esto prenda o en la cumulada, yo tengo mi escuela para que esto lo que te espera es lo que yo voy a darte por ojo. Es el que juega y con mi canto, con piedad, 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 con piedad. Ya estamos de vuelta. El porciente urbano. Gris, gris, en la street. El porciente urbano. J. Cole en la casa. El porciente urbano. No, 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 no. No, 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 no. El porciente urbano. Eww. ¿Qué es lo que usted les dice, hermanito? Estamos por aquí. ¿Qué es lo que? Estamos haciendo una visita aquí a la gente que está metiendo mano en su vivienda. ¿Qué es lo que? Tu sabes, Gris en la street en la casa. 100% urbano. ¿Qué es lo que? No, la gente que se tiran de sorpresa. Para ver si es verdad que uno está trabajando, mira como uno está aquí, eh. Este es el reggae y de todo, porque usted es G Money y estamos trabajando puesto para nosotros. Mira como uno está con el estudio. J. Cole en la casa. El León. J. Cole en la casa. J. Cole en la casa. Junto con el Colón. Hay, 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 hay problemas. Hay talentos nuevos por aquí, veo. El total de los elementos 28. Tu estás claro que lo que es con la gente dura, en Gris. Swizz Money, G Money, la comisión, mi gente. Oye que lo que tenemos nuevos por aquí. Oye que lo que tenemos nuevos, le vamos a dar luz, ves. Para que no se vuelvan locos. No, no. Te quiero, dale luz, dale luz. en total o tranquilo lo que tú sabes siendo que la visita porque ya el sonido de la calle de que hay un estudio nuevo en vivienda está bajo la dirección de lo que el color apoyando lo que el movimiento entonces venimos a ponernos claro porque la gente se ponga claro también tú sabes que lo que estamos haciendo malo esto de jimón estudio para la gente de pocos recursos en vivienda siri aquí estamos apoyando lo que es los nuevos talentos tú sabes gente que no tienen tú entiendes es una capacidad una compañía que lo va que aquí estamos metiendo mano con buenos precios estamos en especiales como está avanzando es para darle la calidad a los nuevos talentos de ahora para la producción de demos la venta digital los nuevos talentos de sentir empacar que se le pone cómodo si no tienen uno hasta su rejuego con ellos y se llevan acuerdo porque lo que queremos que aporten el granito de arena que hace falta estamos trabajando para eso y eso está bien por eso estamos aquí digamos entonces todo lo que es lo nuevo diga me cuente me lo que estamos trabajando todo mampito que se llama de paca pase por ciento urbano chal y mi hermano hay amor para ti tomando para la cara de la capa yo más ves dale para acá que yo tengo todo dale para acá que yo tengo un chico dale para acá que yo traje todo y dale para acá más y no le pare nada nada cápate de tu casa que te voy a llevar pa donde tú quieras pide lo que tú quieras no le pare a niña que estás por la caldera de cuantos si tú eres a tu amiga la comparto si tu jevo de desafina su cargo al espalto, dile que deje ese complejo de narco, tu no estas claro que estas juntas con un metálico pero mi teicolón, y por esa cadena, ese gispeto, ese brillo, de donde fue que bajaste? yo me busco en lo mio, haciendo pilas de lío, salud, dinero y amor, puesto pa lo mio pero tu razón por ese gispeto, yo no tengo un gaijado, tu no jate como? dejámoslo ahí para que no copien, oíste, esto no baila bien activo 24 a 12, hoy una nueva, Gmon Studio 24 a 12, 24 horas al dia, los 12 meses del año esta cara que tu estas viendo aqui, solo es mas cara del cobrillo, me entiendes? la compañía que hay que trabajar, la compañía, metiendo mano, jay con león, no hay improvisadera, pese de hombre tiene muchos elementos, ya tu sabes, rompiendo sus manes, sus manes mi hermanito la sorpresa, que esta por ahí también, a cuarta, que viene por allá a trabajar el DJ Temo, la bestia digital, el tipo que ya tu sabes, nos esta produciendo aqui, es un sinnúmero de artista que mas te digo? no tu sabes, tu es alto, tu payola, tu gente de Nueva York, tu gente que es verdad se me pueden quedar, mi hermanito DJ Lobo, La Omega 97.9, Teleskin Music, la gente que tu me entiendes también están aportando un granito de arena, lo que emite el Colón y gente de Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queen, Boston, Massachusetts estamos en 100% urbano Grisel Street Grisel Street Grisel Street, en la calle siempre, tu sabes? tu no entiendes, soy yo no tenemos tiempo para pelarnos, estamos en cuarto ya!